Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade, soy el director de la Escuela de Postgrado y en esta oportunidad tengo de invitado al profesor Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es historiador con un doctorado en Historia por la Universidad Torcuato de Itela en Argentina, además cuentas con un máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chicago y eres profesor en la Universidad Francisco Marroquín, invitado hace muchos años en varias unidades académicas, Escuela de Negocios, Escuela de Postgrado, Centro Henry Hazlitt, y eres autor de una innumerable cantidad de libros. Alejandro, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. Bueno, quería empezar esta conversación contigo preguntándote un poco sobre la situación de los estudios históricos en América Española, un panorama general, ¿cómo los ves? Los veo que quizás están empezando a cambiar, afortunadamente, con una visión un poco más abierta, no una visión tan sesgada del marxismo, de la izquierda, ¿no? Sobre todo en los últimos 10 años, 15 años, lentamente, porque hay que abrirse paso, creo que están empezando a cambiar y a tener en cuenta otras cosas, más allá de que siempre todavía la visión liberal de la historia es muy minoritaria, ¿no? Y cuando dices esta visión liberal en la historia, en tu consideración, ¿cuáles son los aspectos importantes que la tradición liberal ofrece al estudio de la historia y que no hemos tomado en cuenta en la región? Principalmente lo que se conoce como el individualismo metodológico, ¿no? El actor principal es el individuo, no es las masas, la aristocracia, los pobres, los ricos, los plebeyos, porque estas caracterizaciones colectivas sirven para tener un marco de referencia. Ahora, el accionar es del individuo, es individual, ¿por qué actúa el individuo y qué incentivos tiene detrás de eso? Y los efectos que puede tener y la utilidad que puede tener ese enfoque del individualismo metodológico para un estudiante en historia, ¿cuáles crees que sean las partes más provechosas? Yo creo que es clave para comprender cómo fue el desarrollo de la sociedad, cómo fue el desarrollo del progreso, el desarrollo del capitalismo, cómo se ha creado riqueza a lo largo de la historia. Entonces, teniendo esas herramientas, ese enfoque liberal, creo que van a llegar a una comprensión mucho mejor que siguiendo con las ideas anteriores, porque, al fin y al cabo, una visión marxista de la historia, una visión colectivista de la historia, te hace repetir los mismos errores que venimos cometiendo desde hace años. Y aparte de la visión marxista, ¿crees que hay otros factores? Aparte de la visión marxista, por ejemplo, se me ocurre que, aparte de obras como las que tú has hecho de historia de los emprendedores, de los creadores de riqueza, más o menos se han venido haciendo más popular, ¿no? En la región, pero ¿cuáles otros factores, aparte de la hegemonía marxista, impiden una visión, por ejemplo, más liberal de la historia en América Española? Bueno, yo he trabajado precisamente en la escuela de negocio durante casi un poco más de 10 años, el caso de emprendedores exitosos a lo largo de la historia. Es decir, finalmente, los que crean la riqueza son los individuos que producen cosas, ¿no? Y dentro de ese grupo de individuos quizás se destacan más los emprendedores, que son los grandes innovadores, ¿no? Y por qué están innovando, qué quieren hacer, cómo obtuvieron esa riqueza. Yo creo que es un paso que se está dando en los últimos años de rescatar esta figura conocida como el entreprener, ¿no? Y quizás más para los jóvenes es el entreprener tecnológico, es el que les proveyó todas las redes sociales, los teléfonos, etcétera. Bueno, pero entras por ahí y vas al fondo de la historia y encontrás que siempre los que generan adelantos son estos emprendedores y creo que es muy importante rescatarlos y cada vez más se los está rescatando y se está sacando esa etiqueta de si sos rico es porque robaste o estafaste a alguien, ¿no? Claro, eso me parece muy importante porque al final, si entiendo bien en tu planteamiento, Alejandro, en los libros que has hecho, son también parte fundamental de la historia de Occidente, estos creadores de riqueza y en que una visión un poco a lo mejor colectivista están un poco apartados o son casi los enemigos de la sociedad, en una visión un poco de lucha de clase. Y frente a eso te pregunto, si bien se rescatan con estas perspectivas a los creadores de riqueza, ¿qué piensas con todas estas corrientes historiográficas que vuelven como una especie de necrofila ideológica? No solo el tema del marxismo, sino otros debates contemporáneos que impiden una visión más cercana y novedosa y abierta al futuro. Sí, vos sabés que yo veo en esta tendencia hasta inclusive es peor que el marxismo, porque el marxismo tiene una ideología detrás, ¿no? Y lo que estamos viendo en el presente es que hay gente que no sabe ni por... O sea, se oponen a cosas sin ningún sentido o totalmente es anacrónica, como derribar estatuas de generales de determinado país o de determinada época porque no coincidían o porque le pegaban a la mujer en su momento o porque, no sé, abandonaban a los hijos o lo que fuere. Entonces, se está juzgando desde la historia con valores del presente cosas que sucedieron en el pasado. Ese no es el rol del historiador, no es el rol de la historia. El rol de la historia es tratar de conocer lo que pasó y por qué llegamos a cómo llegamos con la idea eventualmente de cometer menos errores. Ahora, todo lo demás es una utilización política de la historia para determinados grupos, esta política de la cancelación, que cuando uno lo analiza no tiene absolutamente ningún sentido. Es como que yo dejara de escuchar música clásica porque el que produjo esa obra era marxista y como yo soy liberal, a mí no marxista, no lo escucho. Una cosa es la obra y otra cosa es lo que pensaba la persona y sobre todo ponerla en el contexto porque juzgar a una persona con los parámetros de hoy, a alguien que vivió hace 150 años, no tiene el menor sentido. Y a partir de eso que comentas, poniéndome abogado al diablo, si alguien te escucha y dice, bueno, pero entonces si yo estoy historia y no puedo hacer una especie de juzgamiento moral con ideas del presente hacia el pasado, ¿qué valor tiene la historia? Bueno, es que la historia no es un tribunal de justicia, digamos. Y puesto desde un punto de vista liberal, vos podés juzgar a todo lo que quieras y podés escribir la historia que vos quieras. Y después el mercado dirá que esa es una farsa, si es historia o no. Pero no es el rol del historiador juzgar. O sea, bueno, yo no estoy de acuerdo con esas conductas, pero en aquel momento eran las conductas que hacían todos y no por eso voy a dejar de hablar de ese periodo porque todos tenían esclavos. Bueno, pero era lo común. Yo estoy de acuerdo, no. Yo tendría esclavos, no. No, pero en aquel momento era normal tener esclavos. Y las costumbres cambian. Y así como han cambiado en los últimos 20, 30 años. Es decir, yo digo, cada uno puede escribir la historia que quiera, hacerla como quiera, etc. Lo que yo estoy diciendo es que no tiene mucho sentido aplicar parámetros del presente a cosas que pasaron hasta hace no muchos años. Por ejemplo, el trato con las mujeres, con las minorías sexuales, raciales, etc. Todavía hoy gente de 50, 60 años tiene que empezar a adaptarse a que los tiempos cambiaron. Uno no puede hacer las mismas bromas o hacer los mismos comentarios, etc. Porque ya no va más. Claro. Ahora, ¿te has dedicado a la historia empresarial? ¿Te has dedicado a hacer libros, por ejemplo, fantásticos, como el que escribiste sobre José Cecilio El Valle, que entiendo fue tu tesis también de doctorado? ¿Tienes visiones entre el siglo XIX y siglo XX? Y cuando hablas de los creadores de riqueza miras al siglo XXI, en cierta forma. ¿Cuáles crees tú que sean los retos de la educación jurídica de los historiadores en nuestro contexto? Yo diría que un problema que existe muchas veces en algunos historiadores, o bastante, no tengo el número yo de cuántos son los que los conocen o no, es el tema de conocer las instituciones. O sea, el marco institucional donde se producen los hechos. Y yo siempre digo a los alumnos, lo que nosotros vamos a ver es que donde hay más libertad, hay más posibilidades de progreso. Donde hay menos libertad, hay menos posibilidades de progreso. Ahora, no quiere decir que donde no hay libertad no se haya progresado, porque si no estaríamos todos en el cuarto milenio antes de Cristo. Hemos progresado, pero lo que se ve claramente a lo largo de la historia es que cuanto el nivel de apertura es mayor, el nivel de progreso es mayor. Y en todas las áreas. Porque acá hay un tema que a veces los liberales nos obsesionamos con la economía y hablamos casi exclusivamente de economía. Pero el progreso en los derechos de las personas es un desarrollo del liberalismo del siglo XVIII. O sea, el liberalismo del siglo XVIII se desarrolla en contra del absolutismo de los monarcas. Después viene la revolución industrial, como consecuencia de... Pero no lo hacen para ser más ricos, lo hacen para ser más libres. Y los fundamentos de estos pensadores, de estas instituciones que limitan el poder, creo que yo que es clave a la hora de estudiar la historia. Mencionamos ahora, Alejandro, que enfocarnos solo en el ámbito económico es una reducción, puesto que en la historia hay varios ámbitos que también son muy importantes. Y de hecho en la tradición liberal muchos ámbitos son importantes. La economía, la política, el derecho, etc. ¿A qué debes tú esta especie de focalización extrema en el ámbito solo económico en nuestra región? Tiene que ver con la explicación que nosotros queremos dar a la crisis en la que vivimos permanentemente o en la pobreza en la que vive la región. Entonces, por lo general, y o sea, yo caigo en eso. Hablo de la historia, hablo de la economía, hablo de cómo progresaron, etc. Porque lo que queremos mostrar es, mire, el progreso viene por este lado. La revolución industrial, el progreso viene por este lado. Ahora, las ideas de la libertad no surgen como una respuesta a que queremos generar más riqueza, sino que queremos liberarnos de la opresión del monarca, queremos tener más derechos individuales. Entonces, ahí viene la economía. Cuando vos sos más libre, podés crear más riqueza. Entonces, claro, en el presente es más atractivo decirle a la gente, mira, para terminar con la crisis hay que abrir el mercado, que es correcto. Ahora, el liberalismo no es solamente eso. El liberalismo es el que generó derechos para las minorías, para las minorías y para las mayorías. Porque cuando estaban las monarquías absolutas, las mayorías estaban excluidas, entraron. Y cuando las mayorías empiezan a gobernar, las minorías que empiezan a ser excluidas, promueven la búsqueda de la libertad individual, del respeto a los derechos individuales. Entonces, creo que ahí hay todo. El liberalismo es un todo, por eso no se puede dividir. Yo soy liberal en lo económico, pero no en lo religioso. O soy liberal en lo político, pero no en lo económico. No. ¿Sos liberal o no sos liberal? Entonces, a partir de eso, te hago la pregunta. Si es como nos estás comentando, de que probablemente lo que queremos es que abran mercados, porque la pobreza es la regla general, en términos generales, en América Latina. Entonces, los enfoques siempre van dirigidos solo a la economía, descuidando el enfoque de los derechos y las instituciones y todo lo demás. Pero a la vez, y esto es lo que te quería comentar, eres un estudiante de la revolución industrial. Entonces, es paradójico que también en América Latina hablemos constantemente de que la economía es importante, pero no entendemos los procesos económicos en su gran complejidad. Claro, porque justamente ahí después viene la otra cuestión, que es, como yo soy un economista liberal y sé bien todo lo que hay que hacer, entonces, denme el poder a mí y yo lo ejercito. Y no es eso. O sea, el poder tiene que ser limitado siempre. No importa si el que está en el gobierno es liberal o es marxista. Porque si yo se lo digo a un liberal, después mañana viene un marxista o un populista, etc. Y la revolución industrial, que es la que genera el mayor progreso de la humanidad, que saca a los pobres de esa pobreza profunda que existía hasta en 1800, hasta en 1900, es todo un proceso que se da a lo largo del siglo XIX y que, otra vez, según donde vos pones el ojo, decís, no, hay más pobreza, claro, porque los ves ahora, los pobres, están en las ciudades. Antes estaba en el campo, yo siempre digo, en el campo vos tenés que caminar 20 kilómetros para ver tres pobres, en la ciudad tenés que caminar 20 metros, porque están todos juntos. Ahora, lo que vos tenés que ver es el recorrido, no la foto, la película, el recorrido. Y entonces, desde la época de la revolución industrial, hubo mejoras económicas, mejoras sociales, mejoras políticas, de todo tipo. Entonces, es un hincapié que yo hago siempre en algunos cursos que doy sobre historia económica. Tú como historiador, profesor universitario con tanto tiempo, amigo de la casa, amigo de la UFM, ¿qué considerarías, por qué habría que estudiar historia en la UFM? Yo siempre doy dos respuestas a por qué hay que estudiar historia, y una tercera, por qué en la UFM. Carl Sagan dice, ¿por qué estudiar historia? Porque no hay otro lugar donde mirar, o sea, no podés estudiar el futuro. Para comprender el presente, lo único que tenés es mirar para atrás y ver cómo pasó. Thomas Sowell dice, para ver que todas las malas ideas que se quieren implementar ahora, ya se implementaron y fracasaron. O sea, podés ver lo que se hizo bien o podés ver lo que se hizo mal. Y en la UFM, principalmente porque tiene un enfoque diferente al que tienen la mayoría de los lugares, un enfoque liberal de la historia, y aparte que se explica claramente. Y esto creo yo que es un agregado. Porque mucha gente va a otros lugares a estudiar y no sabe dónde se está metiendo a estudiar, y no te dicen, nosotros somos marxistas, nosotros queremos un gobierno más intervención. No. Te lo van metiendo en el medio de los programas y vos no sabés lo que estás estudiando. Y uno generalmente después lo que estudia es lo que va a hacer. Porque no conozco a nadie que haya hecho tres posgrados en historia. Estudié una cosa en un lugar y con eso quedó. Y entonces la UFM lo que garantiza es una visión liberal de la historia, diferente y que es consecuente con las ideas de la libertad. Bueno, muchísimas gracias Alejandro. Un placer tenerte aquí en la UFM con nosotros. Y le agradecemos mucho al profesor Alejandro Gómez y a ustedes. Muchas gracias. Gracias.